¿Has llegado, cariño? ¿Está bien? ¿Está cansado, no? Ay, pobrecito. No. No te preocupes. Todo está bien. Pero, ¿por qué llegas tan tarde? Me has dicho que venías como máximo hasta las 10. Y ya son, mira, mira qué hora son. Son las 10 y media. ¿Dónde has estado tú? Yo ya estaba a punto de llamarte o mandarte un WhatsApp, pero... Claro. No quería molestarte. Yo sé que estás muy ocupado. Entonces, yo nunca quiero molestarte. Siempre intento pensarte que tú tienes que trabajar. Y yo tengo que estar tranquila, esperándote. Pero es que, mira, yo ya he hecho todo. He preparado la ropa. He limpiado la cocina. Te he hecho comida. Ay. Y te he hecho tu tarta favorita. Ahorita. Aunque no tienes ganas de comer. Vale. Pero sabes que tendrás que comértelo. Porque te lo he hecho yo. Y ahí he tardado mucho tiempo. Ah, ¿que no te gusta la frambuesa? Pues ayer te gustaba. Y hoy no. Mira. Vamos a hacer una cosa. Tú estás tranquilito. Te vas a dormir. Y... Vas a cancelar la reunión de mañana. Que sí. Que la vas a cancelar. No sé cómo explicártelo. La vas a cancelar. Y ahora... Vete a dormir. Cariño. Es que... Lo he pensado mejor. Yo creo que es mejor que no duermas. Que me aburro. Y no sé qué hacer. Estuve todo el día pensando en ti. Y ahora vienes. Y te vas a dormir. Ay. Que... Me hace llorar. Tú no sabes cuánta pena me hace pasar a mí. Todo el día estaba esperándote. Haciéndote la tarta. Preparándome. Poniéndome guapa. Y tú llegas. Y te vas a dormir. Pero... Te acuerdas. Te acuerdas de esta vacación. Estábamos en el parque. Y... No sé. Sonaba esta música de lejos. ¿Te acuerdas? Te acuerdas. Lo siento. No quería molestarte. Yo sé que estás cansada. Pero... Yo estoy aburrida. Estoy... Aburrida. Entonces... No sé qué hacer. Ir a pasear, güey. Pelearme contigo. Y pegarte. Porque es que... Te lo mereces. Lo sabes. Todo el día afuera. Y yo esperándote como una loca. Que no es tu culpa. No. ¿Y quién ha cogido este trabajo? Lo has cogido tú, ¿no? ¡Pff! ¡Pff! Es que... Cariño. Hola. ¿Te has dormido? ¿Te has dormido? ¿Estás dormido? Ah... Pues sí... Se ha dormido. Se ha dormido. Se ha dormido. De verdad. Se ha dormido. y yo me quedé aquí plantada bueno no pasa nada buenos días cariño te he traído el desayuno te he traído el café calentito con mucho azúcar así como a ti te gusta y también te he traído una tartita de manzana no de frambuesa ni fresa ni nada de esto solo manzana te despiertas vamos que tienes aquí todo el desayuno y su mito de naranja mira 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 que tipo más bonito que hace ahora te has despertado no de verdad si te he atado un poco pero solo un poquito un poquito que no te puedas mover de la cama que quieres ir a la reunión no no puede ser ya te la he cancelado yo he llamado he hablado con tu jefe y le he dicho que estabas muy cansado a lo mejor que tendrías que ir al médico porque estabas que 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 no podías más así que hoy pasamos el día juntos te quedas en la cama desayunas tranquilamente yo te ayudo no te preocupes yo te ayudo mira le he traído cucharita cucharita para el café entonces desayunas y luego miramos un poquito la tele y así así vamos a pasar el día si quieres jugamos también no hay problema pero salir no vas a salir hoy seguro que no te quiero mi amor